¿Cómo están, caballos de Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy, aquí con el Rey Panqueque, que estamos en este Josh Chatting. Y este va a ser uno épico, porque tenemos un marciano, conseguimos un marciano real del Área 51, lo compramos y te vamos a decir... Lo robamos. Bueno, lo comprarrobamos. Lo robamos, lo robamos, fuimos al Área 51, hicimos un túnel, encontramos al alien y lo robamos. El alien sufrió algunos daños, así que se puso en una cápsula que lo regenera y lo hace, pues, que siga vivo, pero ahorita le vamos a dar primeros auxilios marcianos. Hibernó de forma marciana y se comprimió hasta hacer de este tamaño. Entonces, vamos a volverlo a su forma original y hay que ver qué nos dice. Lo vamos a entrevistar. Qué nos cuenta, lo vamos a entrevistar. Es una entrevista a un alien del Área 51. Así es. Y también vamos a hablar de cuando vayamos Santi y yo al Área 51, entonces... Anuncio, Durán va a ir con... No voy a ir. Güefere a la Área 51. Es una broma de mal gusto. Sí va a ir. Al final, vamos a estar ya en el aeropuerto. No, tú no vas. Huevos, adiós. Y va a subir el video de la broma. Va a subir el video de la broma. Sí, no sé. Va a jalar más ese, güey. No, porque nadie te conoce. Sí, porque le ponemos de... La broma acaba en muerte. Engaño a Durán sobre viaje. Acaba en muerte. Acaba mal. Acaba mal. Y yo así desgollado. Con unas pinches puertas de vidrio ahí. Entonces, esperen el video. ¿Qué tal si le ponemos a este video platicando sobre Área 51? Acaba mal. Acaba mal. Robamos un alien, acaba mal. Acaba mal. Lo que dice va a ser el título. Robamos un alien, acaba mal. Entonces, nada. Vamos a desencapsular al alien. Esta es la cápsula del alien. Parece una simple bolsa, pero aquí dice en idioma marciano, cuidado. Aparte lo de bebés, porque si no, pues los infectan y se hacen marcianos. Y aquí dice claramente, esto no es un juguete. Y dice aquí, esto no es una bolsa. Lo escribieron en diferente idioma y muy mal escrito, pero va a abrir al marciano. No lo sé, Rick. Parece falso. Tiene alta seguridad por ser tecnología marciana, güey. Te regenera. Tengo que abrirlo rápido antes de que se regenere. Ok. Tiene un olor muy, muy marciano, güey. Demasiado marciano. Un olor que en alta exposición te lleva a otra galaxia, güey. Estos son al acceso a sus pulmones. Esta es su manita. A la verga, no nos vamos a tardar un año, cabrón. Esta es su manita marciana. Esta es otra manita marciana. Ya viste que está como... No vamos a mostrar su pene marciano por obvias razones. Censúralo, por favor, Carla. Nos vamos a tardar mucho, así que mientras uno infla, el otro va a platicar cosas. Tú di un tema mientras yo hago cinco sopladas. Ok. Cinco sopladas a la cabeza. En lo que Juan Carlos hace cinco sopladas a la cabeza del marciano, les voy a contar cómo va a estar lo del área 51. Vamos a ir Santi y yo según, porque ya les dije que va a acabar en broma. Broma que acaba mal. Vamos a hacer varias cosas. Comenten en este video qué quieren que hagamos aparte de ir al área 51, porque sería un desperdicio solamente ir a Las Vegas a eso. Así que, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que hagamos para ustedes? ¿Que vayamos a una tienda específica? ¿Quieren que vayamos a la tienda del precio de la historia? ¿Quieren que compremos cosas en específico? ¿Que las ripemos? Díganos en los comentarios qué quieren. Los más votados. No les juro que los vamos a hacer, porque Santi también tiene que ver. Pero yo voy a insistir bastante. en los más votados de este video. ¿Cuántos soplados? ¿Dos, tres? Ok. Les cuento un poco la historia sobre el marciano. Estábamos en el área 51 y estábamos en un lugar en el que hacen unas pruebas, unos tests. Y un test era de fuerza. Tienes que aventar una especie de pelota, un esférico. Lo aventabas a unos cubos. Y cuando rompías todos los cubos y los destrozabas, pues te daban acceso a poder robar a un marciano. Pero ya dependía de tu habilidad. Si acabas de robar a un marciano, puedes robar el otro hasta dentro de seis meses. Ah, la verga. Ah, me mareé, cabrón. Ah, la verga. Ya me mareé. Tú ya me vas a hacer cinco. Ok, mientras Durán está soplando al marciano y no puede decir nada, les voy a contar una historia que es totalmente verídica sobre algo que descubrimos en nuestro viaje al área 51. Cuando pasamos por el escáner del aeropuerto, en donde te tienes que poner así y te hacen como una radiografía, yo me fijé en el monitor y claramente vi como el pene de Durán tenía esta forma. Y desde ese entonces la apodamos el cuernito, porque tiene un pene en forma de cuernito. Así que ya saben, es el nuevo, el rey cuernito. Llámenlo así a partir de ahora. Y la verdadera razón, la única razón, es que su nepe está formado en forma de esa especialidad de pan. No voy a negar que es un cuerno. Lo que sí voy a afirmar es que es un gran cuerno. Un cuerno como esos nórdicos. Ajá, pero hacia abajo. Pendejo, estás desinflando al marciano, güey. Pero sí, o sea, así, pero o sea, sí. O sea, se te mete en el culo. Casi. O sea, cuando me siento, tengo que como que medir bien la posición, güey. O sea, si no tienes cuidado, te metes el cuerno a ti mismo. O sea, no me lo metería, pero siento ahí algo, algo que no debería estar ahí. Ok, este... Vamos a hablar de un tema que también, o sea, este tema ha estado latente yo creo que desde el inicio de la humanidad. Y es que los aliens existen, sí o no. O sea, evidentemente aquí ya tenemos un cuerpo de un ser extraterrestre. Pero este fue capturado y tiene, pues, borrada la memoria. Así que no nos puede decir de dónde viene o qué pasó. Por eso lo estamos consolando aquí. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes existen en verdad o no? Yo digo que... O sea, en mi opinión yo digo que sí existen. O debe existir algo más que nosotros. O sea, no puede ser que seamos los más verga en el mundo. Si somos tan estúpidos, güey. O sea, neta no puede ser. O sea, neta hay cosas que no me explico del mundo... O sea, del mundo antiguo. Güey, es imposible. O sea, ahorita... Ay, es que vas a empezar a mamar. Que estoy mamando con eso, güey. Pero hoy me vale verga. Ahorita que fui a Europa con Maura... ¡Puta madre, cabrón! Quiero ver que pasen más de dos horas sin que digas que fuiste a Europa, cabrón. Claro que no. Nunca digo, güey. Nunca digo. En los Just Chat en que hemos tenido, ¿cuántas veces ha mencionado que fue a Europa? Ni una. Por lo menos diez. Güey, deja de mamar. ¿Cuántas? O sea, desde que llegó de Europa no hay una sola conversación en la que estemos platicando, tenga o no tenga que ver, que mama, que fue a Europa, güey. Es así de... Está lloviendo. Ah, este... En Europa la lluvia estaba más fría. No mames, claro que no. En Europa las calles eran más anchas. Son chiquitas. ¿Ves? Ya sabía que ibas a mamar. ¿Ves? ¿Cómo sabes? Son chiquitas. Fue fotos, güey. Nunca digo. Porque fue a Europa. Neta, no es mame, yo creo que lo has dicho por lo menos cien veces desde que regresaste. No, güey. Hace menos de un mes. O sea, ya, really, lo he dicho como quince y diez iban al caso, güey. O sea, diez. ¿Saben cuántas veces lo ha dicho Wefraer de Maura? Cero. No, mames, claro que no, güey. Cero veces. No, güey, claro que no. Dejemos el tema de lado. Cuando fui, hay varios lugares en donde te ponen las herramientas con las que se supone que hicieron esos lugares. Como, por ejemplo, en el mirador que está junto al Duomo en Florencia, que está altisísimo. Como, te ponen en el camino, pues, como para que no te aburras por los objetos o los instrumentos con los que hicieron ese tipo de edificios. Pero neta, o sea, es imposible que lo hayan hecho así, güey. O sea, neta, estaba muy cabrón. O sea, eran unas poleas así nada más y unas maderitas. Y con eso hicieron una pinche torre enorme. O sea, enorme que muchos edificios de ahorita que se caen con el puto temblor, güey. Y no sé, o sea, ese lugar es más actual, güey. Pero que pirámides y eso. Está cabrón, güey. O sea, neta, alguien les ayudó. La campana de Puebla, por ejemplo. No, mames. Ok, entonces, Duomo le está diciendo que la evidencia de que existen aliens es... Les ayudas. ...es que las grandes obras de ingeniería y arquitectura de la antigüedad... ...no pudieron haberse hecho por humanos porque los humanos son pendejos. Güey, tú lo estás mamando, güey. Lo estás chupando. Ya no lo voy a chupar yo, güey. Tú lo terminas de inflar, güey. Qué asco. Le estás chupando como si fuera un pito, güey. Qué asco. Ok, ya. El alien lo va a terminar de inflar Durán por completo. Yo digo que eso que está diciendo Durán es una pendejada. Los humanos han demostrado que tienen una habilidad increíble de creatividad. Y si los aliens nos vinieron a ayudar hace 2.000 o 5.000 o 10.000 años... ¿Por qué no han regresado a ayudarnos? ¿Por qué no nos ayudan a arreglar problemas como la pobreza o la enfermedad crónica... ...que convierte tu pito en forma de cuernito? Que es un problema mundial muy grande que afecta a muchas personas. Y cada vez somos más de la verga, güey. Antes los aliens nos ayudaban porque... O sea, ¿tú en neta crees que los aliens vinieron en el pasado a ayudarnos? O sea, no sé si... Bueno, en realidad no sé si son aliens, güey. O sea, yo he escuchado muchas veces que quizás somos nosotros del futuro y mamás así. No se me hace tan pinche loco, güey. ¿Por qué nosotros del futuro iríamos al pasado a construir unas putas torres de piedra, güey, cuadradas? No, 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 no. O sea, no me refiero a eso en específico. O sea, eso es un punto aparte. O sea, esta es como otra teoría. Ah, es otra. Ajá, sí, sí, sí. Ok. O sea, que venimos a decir mamás así, pero que ya el idioma este ya es lengua muerta, cabrón. O sea, lo que estamos hablando ahorita ya no lo entienden. Entonces, por eso dejan... Estás agitando el mono a... Está haciendo la pajita, güey. Está aburrido. Güey. No te van a censurar el video, güey. Poquito que ganas en tu canal. Lleva. No, güey. Lleva encapsulado un ratote, güey. Güey, lo primero que se quería hacer era una pajita, güey. No puede comer comida humana, güey. O sea, imagínate. Es el otro placer que puede tener aparte de la comida, güey. Bueno, ya que está despierto el alien, hay que preguntarle. Doble mano, cabeza libre. Así está el alien, güey. Ok, güey. Le falta aire, cabrón. Échale más ganas. Güey, me cansé. Espérate, a ver, ahí va. Yo también no veía ya. Neta, no lo voy a agarrar, güey. Esperen cómo lo ves, cabrón. Se lo está mamando. Ok, yo creo que simplemente los humanos somos mucho más verga de lo que nos damos cuenta. Imagínense cuando no teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos libros, no teníamos revistas, no teníamos radio. No había nada que hacer. A huevo nos volvíamos expertos en astronomía y en arquitectura y en creatividad resolviendo problemas así de cómo subir una piedra a otra. Imagínate que, o sea, cuando un humano dedica su vida a algo, logra cosas como ser ingeniero y mandar un cohete al espacio. Ahora, imagínate uno de esos humanos en la antigüedad que dedicó su vida a saber cómo colocar una piedra sobre otra. Pues a huevo se volvieron unas vergas, güey. Se volvían expertísimos en colocar piedra una sobre otra. Tú no crees que los humanos sean... Güey, tal vez tú, porque eres niño toto, crees que no seas capaz de eso, güey. Pero yo, la neta, sí creo que yo podría ser una pirámide. Es mi opinión. Yo creo que los aliens sí existen, pero no han venido a visitarnos. O sea, que les vale verga el mundo. A ver, ¿saben que estamos aquí? O sea, ¿saben que estamos aquí? ¿Saben que estamos aquí? Están esperando que seamos unos contendientes dignos para venir a hacer una guerra y matarnos. A ver, güey. Porque ahorita sería demasiado fácil. Aquí vamos a poner a nuestro amiguito y le preguntamos algo ahí. A ver, pregúntale. A ver, este, Pepe. Pepe Lale. O sea, es que todavía no tiene nombre. En el mundo alien no se pone nombre. O sea, Pepe es como el número 802, algo así. Pero dice que no le gusta ese nombre. Entonces, Pepe el alien, por el momento, dice que quiere que le pongan un nombre. Ok, le pueden poner nombre al alien y no pueden ponerle cuernito porque cuernito ya está tomado por el rey cuernito. Ok, Pepe el cuernito alien. Pepe el alien, por el momento. Han venido los de tu raza aquí, o sea, aparte de ti. O sea, tú estás sequestrado, ¿no? Verga, verga. Ya entendió, güey. Güey, ¿qué pego que se desarrolló la lengua rapidísimo? Sí, güey, es instantánea, güey. Entonces, ¿sí han venido? ¿A qué han venido? ¿Sí? Güey, es que no me pillan, no me han venido tanto, güey. No, no sabemos mucho. Puedo preguntar, ¿sí o no? Puedo decir, ¿no? ¿Te gusta el guacamole? A mí tampoco. A mí, si neta, no me gusta, me da asco. A mí sí me gusta el guacamole. O sea, me da asco ya después de como de dos horas, güey. O sea, ya... ¿Dos horas de comer guacamole, cabrón? Pues a mí también me daría asco, cabrón. No, güey, o sea, de que ya está hecho. Un pinche bufet de guacamole, así. Ya, de que ya lo hicieron hace dos horas, güey. Ah, ya, estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Pepe? Ok, mínimo no es pendejo, güey. ¿Las señales que están en las granjas de Estados Unidos son de ustedes, Pepe? Yo siempre pensé que sí, güey. ¿Ya viste con él, güey? ¿La película de Alien es re...? O sea, ¿es una especie de Alien o...? ¿Ya han venido esos? Ok, estamos a salvo. Güey, qué pedo, me atacó Pepe, güey. ¡No, Pepe, Pepe! Lo voy a horcar, güey. Ya, lo voy a horcar, güey. Ya, ya, Pepe se transgresó ya. Es que le da ataque. Lo mataste, cabrón. No, güey, ya... Es que lo torturaban ahí en el área 51, entonces le tiene resentimiento a los humanos. Bueno, digan ustedes, panqueques, ¿dónde quieren que se quede Pepe? Sí, en el set de Wefra normal. No, 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 no. En el set... No, ni verga, se va a quedar en mi set. En el set de Wefra de Juegos o en el nuevo set del Rey Panqueque que estamos construyendo. No existe eso. Voten por el mío y ya. La historia real de Pepe, porque obviamente no pasó lo que dijimos, es que fuimos a Six Flags y hay un juego que se llama El Adivino, porque si no lo conocen... Es un juego que prácticamente es una puta tienda porque hay como baches de premios. La primera cuesta como 80, 120, 150. Creo que Pepe era la segunda. Depende cuánto pagas... Es el premio que te puedes llevar. Hay como una selección de premios. Entonces, este era de los... Él era el más barato. Era el dos. El dos, bueno, casi el más barato. El más barato era una pendejada, era como un llavero así. O sea, no valió la pena. Y hagan de cuenta que El Adivino supuestamente son personas capacitadas para poder adivinar literalmente tu nombre. Se supone. Se supone. ¿Tu nombre o tu edad? O sea, hay un letrero que dice si adivinamos tu nombre o tu edad, no ganas nada. Y si no, pues te llevas el premio. Y si no, te llevas el premio. Pero cuando lo lees, dices, verga, pues si han de tener como algún tipo... Yo creí que tenían como doctorado, güey. Yo creí que tenían doctorado en Adivinoza, además. Ajá, o sea, neta... Mínimo. O sea, que estudiaron algo así como que por intuición se van llegando por tres preguntas o algo así y ya se las sabían, ¿no? Como Akinator. Ajá, como Akinator, algo así, neta. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos a ver. Y pusimos a Maura, pues porque Maura es la que tiene el nombre más raro y no se ve de la edad que es. O sea, se ve mucho más pequeña de lo que en realidad es. Entonces, la pusimos y llegó y dijo, a ver, a ver, quiero jugar. Y ya le dio el barro y dijo, ¿con qué letra enviando tu nombre? M. Te llamas... Mariana. No. Uy. Uy. Y ya... Uy. Entró por el premio. No le echó ni madres de ganas. Así, cero ganas. Le creyó, no le pidió el IFE. No, nada. O sea, pudo haberse llamado Mariana, neta, y decirle no. Y le hubiera dado el alien. O sea, entonces es una puta tienda. Descubrimos que era la tienda y por eso estaban tan caros los putos... El puto concurso. Sí, Juan Carlos se ganó un Batman que ese se lo ganó en el juego de tirar unos cubitos con la pelota y cuando ganó le dijeron, a ver, nada, tienes que firmar algo. Y le dijo, sí. Entonces le trajeron una tablita y le dijo al güey. Llegó y dijo, hola, buenas tardes. Espero que te la estés pasando muy bien. Recuerda que no puedes participar en este juego en seis meses. O sea, por ganar una vez te castigan y no puedes volver a jugar ese juego seis meses. Para que no te chingues, o sea, para que no sigas jugando y te lleves todos los peluches. Entonces, pues, esa es la verdad. El Batman ese lo pueden encontrar en el canal de Wifery Juegos junto al Alien a partir del siguiente video. El siguiente video. Así que nos vemos en el siguiente video. Este Josh Chadding estuvo como cortado porque no chateábamos tanto por inflar a Pepe, pero Pepe es una gran adición. Y se va a quedar para siempre en el canal de Wifery Juegos y en Josh Chadding. Entonces, nada. Nos vemos. Pepe va a seguir con sus asuntos. ¡Suscríbete!